Hola a todos y todas, aquí nos encontramos en el sector de las varillas... ...un lugar maravilloso de la comuna de Catemu... ...para realizar el segundo capítulo de Sabores de Catemu... ...qué rico es mi pueblo. Aquí nos encontramos en un lugar místico... ...lleno de grandes energías con grandes personajes... ...y con este hermoso, pero hermoso paisaje de fondo... ...vamos a compartir una comida especial... ...y muy común en nuestra comuna. Acompáñame. Rosita, bienvenida. Hola Carlito, ¿cómo le va? Bienvenida a Laiju, Águila Cristal. Aquí estamos, Carlito. Mucho gusto saludarlo y que igual nos reciba en su lugar maravilloso... ...que yo siempre he dicho lleno, lleno de energía esa cosa mística... ...así que ahí lo vamos a acompañar... ...a que usted nos muestre un poco de su terreno, de su ser, de su aura, de todo. Gracias. Así está abierto este espacio para toda la comunidad... ...así que ahora que me siento parte de este territorio... ...también de su gente y de sus costumbres... ...así que bienvenida acá, su casa, mi casa es su casa. Carlito, usted, ¿cómo fue que encontró Catemu primero que nada? Porque usted no es de acá, no es oriundo, pero ya es parte nuestra. Por casualidad llegué y me dijeron que vendían este terreno... ...vine acá donde una vecina que... ...venía mi hijo chico y mi ex-munter... ...y me invitaron y yo llegué a ese lugar... ...y me paré, miren ese lugar que está ahí... ...todo esto era un peladero sin nada... ...y... ...y miré y vi todo lo que hay ahora... ...tal como está, yo lo visualicé y dije... ...y me llegó como una voz y me decía... ...en este lugar va a ser feliz. No tenía plata, no tenía nada, pero dije... ...lo voy a conseguir. Y todo se alineó, fluyó y... ...pude tener este espacio y después empezar a... ...a compartirlo, a hermusearlo... ...a trabajarlo con mis manos, de a poquito... ...así que hay puro trabajo y puro corazón. O sea, aquí usted tiene 100% su ser. Sí, mi corazón está en todo acá... ...todo se hace con cariño, todo... ...más allá de los recursos se hace desde el corazón. Este domito igual, acá se queda gente... ...y se lo promete también a mi hijo mayor... ...cuando él viene, vivía en Argentina... ...se hospeda acá. Este es un domo... ...tiene que ver con geometría sagrada... ...la geometría sagrada se llamaba... ...las matemáticas de Dios, le decían. Esta es la representación matemática de una esfera... ...y también se dice que un domo es... ...nuestro primer habitáculo, pues... ...del vientre materno... ...nosotros estábamos en un domo. Aquí la energía es circular... ...es un lugar bastante apacible... ...especialmente en invierno... ...se disfruta mucho con la chimenea y todo. Acá hay incienso... ...hay mat para la gente que hace yoga... ...este gong también que es para... ...harmonizarlo con la resonancia... ...que tiene el cuerpo. También acá hay tambores... ...africanos... ...yambés. Aquí tenemos este espacio modesto... ...pero a la vez significativo... ...por el costo que costa. O sea, esto no se paga... ...esto se hace entre todos... ...y con la ayuda de todos... ...y aquí hay manitos de mucha gente. Acá tengo la hamaca... ...es cuando la gente... ...acá se usa mucho... ...reposar... ...descansar después de comer... ...entonces yo digo a la gente... ...que se venga a la hamaca. Y esa gente que usted habla... ...¿quiénes son los que vienen... ...a visitarla a usted? En realidad viene gente... ...con ganas de vivir una experiencia nueva... ...con ganas de sanarse... ...de conocer un mundo... ...como desconocido para ellos... ...yo les muestro... ...esa realidad... ...que se conecten con esa realidad... ...que es posible... ...vivir en armonía... ...con el espíritu... ...y con la naturaleza. Este tromo lo conocí desde... ...no sé, nueve años puede haber sido... ...y ahora tengo la dicha... ...de estar aquí. ¿Esta construcción también la hizo usted? ¿Cuándo la hizo? ¿Y quién le enseñó? Bueno, lo que pasa es que fue también... ...por el tema de la geometría sagrada... ...entonces... ...cuando descubrí... ...y empecé a estudiar la geometría sagrada... ...dije... ...esto es... ...yo quiero vivir en un lugar así... ...no quiero vivir en un lugar con esquina... ...quiero vivir con un lugar abierto... ...como espacio... ...y además tiene una sonoridad... ...y de una resonancia... ...entonces para la música... ...eh... ...eh... ...también toda esa armonía... ...que te va a vivir en un lugar sin esquina... ...es como un espacio libre. Carlito, yo... ...siempre me ha llamado mucho la atención... ...y aquí estoy viendo... ...yo veo un péndulo... ...y estoy viendo cartas. Sí, soy tarotista también. Es un tarot mítico... ...que es basado en la mitología griega. Es muy psicológico... ...porque me gusta como... ...escudriñar... ...bien, porque yo creo que... ...todo lo que tiene que ver con sanación... ...siempre está escondido. O sea, todo lo que tiene que ver con la sanación... ...de las personas... ...tiene mucho que ver con... ...con nuestros ancestros... ...los pueblos originarios... ...que ellos también hacían... ...todo este tipo de sanaciones. Tiene que ver con los pueblos originarios... ...de todo el mundo. Yo como que me abría el conocimiento de los... ...del chamanismo andino... ...del chamanismo siberiano... ...de los pueblos del norte... ...de Estados Unidos... ...de México... ...de los mayas... ...de los siú... ...de los hopi... ...entonces... ...y acá también del pueblo mapuche... ...los aymara... ...es abrirse nomás... ...es recordar... ...en el fondo todo está en nuestro ADN. Las personas que vienen acá... ...vienen psicólogos... ...porque los psicólogos... ...como que se auto... ...solucionan sus problemas... ...canalizan... ...pero vienen psicólogos... ...vienen psiquiatras... ...doctores... ...vienen psicólogos clínicos... ...vienen dueños de centros de terapia... ...vienen terapeutas... ...que vienen también a hacer su trabajo... ...yo creo que... ...cada vez llegan más... ...pero yo creo que también es un acto de valentía... ...porque... ...si tú estás en este camino... ...y estás ayudando a otros... ...el que mejor debiera estar... ...el que debiera estar más alineado... ...es la persona que ayuda a sanar a otros... ...es un eterno... ...camino de cuidado personal... ...y aquí ya estamos terminando con... ...esta conversación con Carlito... ...que nos enseñó muchas cosas... ...y... ...tiene mucho todavía por enseñar... ...pero... ...ahora nos vamos a ir... ...a donde está Chirutita... ...junto con el Turco... ...que nos tienen preparado... ...algo delicioso... ...porque lo hemos visto durante toda la mañana... ...trabajar... ...bueno yo igual también he apoyado... ...así que nada... ...Carlito... ...muchas gracias por recibirnos... ...en su hogar... ...en este lugar tan lindo... ...que yo de verdad... ...la primera vez que vine lo amé... ...y nada... ...eso... ...muchas gracias... ...y vamos a disfrutar... ...este conojito... ...un conejo... ...al disco... ...ya y ahora vamos a ver... ...los ingredientes que lleva... ...es esta comida típica... ...al cuéntenos... ...porque la zanahoria va así como en... ...no es un zanahoria... ...el gusto de uno... ...ya... ...uno lo hace... ...me llamó la atención... ...que la cebolla... ...usted dijo que tenía que ir en trozos... ...más grandes... ...porque después se termina... ...se chica... ...tacar... ...ya... ...la papa se echa después... ...al último... ...claro... ...ah ya... ...entonces la picamos después... ...claro... ...la carne del conejo... ...la carne del conejo... ...es la carne más sabia... ...o sea más... ...es mejor que ninguna carne... ...porque... ...no tiene grasa... ...no tiene... ...ahí un verso que dice... ...yo vi de la cordillera... ...un pájaro que volaba... ...de tanto viento que echaba... detuvo un tren a la carrera de santiago a la frontera nos demoró ni un segundo los animales de un fondo se los comió a la pasada y después de una churretá arrajezó todo el mundo el hombre que los seguía tal como el viento que pasa para poderle dar casa se demoró quince días un cañón de artillería cargó y le mandó un balazo y del primer chinchurrazo lo pasó de parte a parte tembló hasta el planeta Marte tan solo con el porrazo ya está, a mí me salió que se quede bien rico quedó tan rico como que el vino le da un sabor como más intenso y aquí ya estamos con este plato maravilloso terminado agradecer a Carlito a todos los que están acá los que nos apoyaron lo hemos pasado de maravilla no hemos reído han contado historias y tenemos una vista de lujo así que damos por terminado este programa sabores de Catemu que rico es mi pueblo con esta portada de verdad estamos felices yo agradecida y nada voy a probar de verdad salud delicioso así que salud por este delicioso plato hecho por todos de verdad que todos le pusimos mano un saludo para Catemu un auto cierto para Catemu un auto cierto muchas gracias por la grabación está exquisito el conejo era pollo era pollo salud 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 salud